El director técnico del albiceleste Juan José Tramotola, con 27 años de edad, conserva desde 1930 hasta, por lo menos, 2026, un lugar en las estadísticas como el más joven en su puesto en toda la historia del torneo. En este sentido, destaca el técnico campeón, Alberto Zupisi, habiendo conquistado el mundo dando indicaciones a sus jugadores con 31 años y 7 meses, se mantiene a la fecha de publicación de este video como el técnico campeón más joven en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.